Buenos días familia, chicas, chicos, ¿qué tal? Vuelvo a ser yo, Char González, ¿cómo estáis? Espero que todo el mundo esté bien. ¿Y escucháis la música que hay de fondo? Bien, pues eso es. Vamos con el reto número 2, ¿de acuerdo? ¿De qué va a tratar este reto número 2, ¿vale? Es sencillo, ¿de acuerdo? Y va a tratar de hacer abdominales isométricas, ¿vale? Para todos aquellos que no sepáis qué es, es más llamada comúnmente una plancha, ¿de acuerdo? Todos aquellos que hayáis venido a alguna de mis clases, seguro que alguna vez a lo largo de todos estos años lo hemos practicado, ¿sí? Bien, lanza el reto. El reto va a ser aguantar, aguantar el máximo tiempo posible, ¿vale? En esta posición de abdominal isométrica o plancha, ¿vale? Como lo quiero adaptar o lo queremos adaptar a todas las edades, vamos a trabajar con diferentes rangos de tiempo, ¿vale? ¿Sí? El primer, vamos a trabajar por 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, un minuto, minuto y 20, minuto y 30, minuto y 40, ¿vale? Vamos a ir trabajando sumando segundos a la plancha, ¿vale? Y me gustaría que luego comentarais la edad que tenéis, ¿de acuerdo? Y los segundos que habéis conseguido hacer esta abdominal isométrica o plancha de manera correcta, ¿vale? Ahora a continuación os voy a explicar cómo se hace correctamente, ¿vale? Y os voy a explicar, por así decirlo, las normas de seguridad o el protocolo a seguir para hacer un ejercicio bien hecho y sin riesgo de lesiones, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bien, chicos, como os he dicho antes, dentro de ejercicios para abdominales isométricos existe por excelencia la plancha, ¿bien? Escuchar atentamente. Tienes que ponerte boca abajo sobre una superficie cómoda y a continuación extiende las piernas. Después tendrás que separarte del suelo apoyando los codos y las puntas de los pies. Levántate un poco. Todo el cuerpo debe quedar alineado y debes tener especial precaución con la cadera para que esté recta. La cabeza debe mirar al suelo para que no se dañe la zona cervical. Una vez consigues la postura correcta, debes aguantar. Procura relajar los hombros y los brazos. Para los principiantes se recomienda mantener esta posición durante unos 20 segundos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Conforme te vayas fortaleciendo podrás incrementar la duración. Bien, chicos, chicas, el ejercicio que acabo de hacer ahora, la plancha, como bien os he dicho en la explicación, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿de acuerdo, chicos? Es un ejercicio que no todo el mundo podrá hacer, ¿sí? Pero ya que en este canal hay mucha variedad de gente, de edades y de condiciones físicas, pues he querido lanzar este reto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Iremos poniendo retos más fáciles, más difíciles para que todo el mundo pueda hacerlos. Recuerdo que si en cualquiera de estos ejercicios, de estas sesiones, de estos retos, tienes dolor hacerlo o molestia, tienes que parar directamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay que intentar hacer las cosas bien hechas, sin dolor, progresivamente y poco a poco. ¿De acuerdo? ¡Vamos!